De regreso con más noticias, el presidente Otto Pérez Molina rompió el silencio y consideró que los Estados Unidos creó un posible boicot para que tres presidentes centroamericanos se excusaran de participar en la reunión del 24 de marzo pasado para analizar las estrategias de combate al narcotráfico. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dio a conocer este jueves las verdaderas razones por las que tres presidentes de Centroamérica no acudieron a la reunión del SICA, efectuada el pasado 24 de marzo en Antigua, Guatemala, donde se tratarían temas como la despenalización de droga y otras rutas contra el narcotráfico. Primero que nada, aquí él habló de un boicot. Y yo quiero decirle que sí, es cierto, hubo un boicot. Pero el boicot no fue del presidente de El Salvador. Él fue utilizado para hacer el boicot. El boicot aquí ya sabemos de dónde viene. Los que no estaban interesados en que se diera una posición unificada en Centroamérica, obviamente es Estados Unidos. Ellos lo que no quieren es que, primero que lleváramos una posición y nos pusiéramos de acuerdo los centroamericanos para llevar a la Cumbre de las Américas. Y ¿sabe qué? Yo les puedo decir abiertamente, estoy de acuerdo con eso. No era mi intención hacer una unificación para llevar y desplazar la agenda de la Cumbre de las Américas. La agenda de la Cumbre de las Américas tiene un trabajo preparatorio, tiene agendas, tiene de todo. Y el temor que surgió es que si lograba la unificación de la posición de Centroamérica, se pudiera desplazar la agenda de la Cumbre de las Américas. Nunca fue la intención. Entonces, ¿qué hicieron? Ante esa pequeña duda que les creció a Estados Unidos, fue tratar de hacer ese boicot, que efectivamente ahora sí lo declara el presidente de El Salvador. Pero él no fue el del boicot. Él lo utilizaron para hacer el boicot. Gracias.